¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este tu canal. Mis hermanos panameños, ¿cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Les mando un fuerte abrazo hasta el gran país Panamá. Vamos a reaccionar a esto que se llama Pindín. ¿Qué es el Pindín? Me lo recomendaron muchísimo gracias a la gente que me sigue en Instagram. Gente panameña que me está diciendo, César, reacciona a esto, conoce de esto. Es que me ayuda demasiado que ustedes me digan qué ruta tomar, ¿no? Es decir, ¿qué les gustaría que yo conociera, yo como mexicano, conociera su país a través de qué? ¿Qué música, qué baile, qué comida, qué tal, 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 tal. En esta ocasión me mandan este video, Calle 7, Panamá. Aparentemente es un programa de televisión de allá de Panamá. Y pues se llama reto de baile Pindín. Vamos a ver acá la información. Dice, reto que gana el vaquero del oeste con Katy. Ahí está como un spoiler, no importa, todo bien. Vamos a reaccionar a esto. ¿Qué se trata el Pindín? Vámonos al famoso Google, ¿les parece? Pindín Panamá. Vamos a ponerlo así como tal. Ok, dice por acá el famoso Wikipedia. Pindín es un término despectivo que se utiliza principalmente en la ciudad de Panamá para referirse a la música y bailes populares del interior del país, especialmente al típico. Un género musical y baile autóctono de Panamá, que representa la transformación de la música panameña anónima y folclórica a la conformación de conjuntos de música típica popular de autor con ánimo de lucro. Así mismo, el término típico es utilizado de forma local. El nombre Pindín debe evitarse por su connotación despectiva. Amigos, a ver, yo no sabía que se trataba de algo despectivo. Todo mi amor, todo mi respeto y cariño para Panamá. A ver, yo honestamente no sabía de qué venía esto. Vamos a conocer, pues, parte de Panamá, es parte del folclor, ¿no? De un país como tal. Así que, yo estoy listo, tú estás listo, ponte muy cómodo porque vamos a comenzar esta bonita reacción. ¡Véngase! La primera, la primera y única. Ajá, entonces. Qué miedo que da esto, señor. Copa, esto es un tema... Estas parejas no están parejas, señor. No, a ver. Aquí hay extranjeros que no saben... En su vida han escuchado un Pindín. Mira, este tema ha formado unos... Exacto, fíjate. Hay extranjeros en su vida han escuchado un Pindín. ¿Ok? Un Pindín. Qué curioso, güey. No, 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 no logro entender. Jamás había escuchado el término, ¿no? Qué loco, güey. Venga. Ahí en el toto de Callebojo de las Tablas, ya que Fito Espino... ¿Cómo va a hacer? Exactamente. Fue músico de la Callebojo de las Tablas por un tiempo. Ah, sí, porque aquí hay tradición de los músicos y demás. Correcto. Y el tema dice... En el tren del seis. ¡Ay, papachiche! Y en el tren del seis, en el tren del seis... ¿Cómo va a hacer? ...puedes decirte... Si no me queréis... Puedes decirte... ¡Y no me queréis! ¡Órale! En este momento, la gente de Calle 7 Panamá se prepara para esta tremenda controversia, pero es de baile. No, con controversia no. De baile, de baile, de baile. De baile, de baile. Yo sé, yo sé que la controversia... Venga, 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 venga. Vamos en este momento a disfrutar de esta pieza musical que se llama por título... El tren del seis. ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Ay! Dale suelta, Daniel. Suelta, suelta. Mira, Daniel. ¡El... Ok, qué rica. Qué rica la canción. Me partillaron los pies. Mira, ahí está enredado. ¡Tau! Y mira ya, mira ya. ¿Usted qué le parece a la primera pareja, señor Víctor? ¡Copa! ¡Aguanta! ¡Vamos a dar al aire, vamos a dar al aire! ¡Sí! Pero mira, León, el león... ¡Ellos se sienten, ellos se sienten en el costo! A ver, analicemos a las parejas, ¿no? Es muy cierto lo que dijo el carnal. Dice, güey, hay extranjeros que en su vida han escuchado el pindín. A mí me pones a bailar pindín en ese instante, no tengo idea de cómo se baile. Tal vez lo bailaría como yo aquí bailo, no sé, no sé, algo raro. Pero nunca lo bailaría como debería. Voy a intentar adivinar quién está bailando de la manera correcta, pindín. Este, venga, vamos a ver. Está bailando ratastanza el señor André Gil. Oye, pero mira el vaquero. El vaquero y el león que es, el extranjero, va tirando buenos pasos. ¡Mira, Ramiro, cómo la lleva el hombre de la construcción cachete con cachete! ¡Sí! ¡Esto es estilo de un tolto! Esos, esos que dice cachete con cachete, yo había creído en un inicio que ellos estaban bailando correctamente porque bailaban como así, no sé, güey. Algo que yo nunca había visto. Ok, ok. Venga. Ya van a sacar a uno. Que probablemente los jueces sean unos expertazos en el tema, ¿no? Así que lo sacaron del barrio literal y que saben cómo es el pindín. Realmente, veamos. Ya van a sacar una pareja, a ver. No, pero vamos primero hasta acá. Vamos a dejar los que bailan mejor de último. ¿A qué, pa' afuera? ¿A qué, pa' afuera? ¿A qué, pa' afuera? ¿A qué, pa' afuera? ¿Y cómo baila? Parece que estuviera correteando ganado. ¿Vieron, no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Eso sería buen colombiano. Parece como si estuviera correteando ganado. Jim, ¿usted cómo lo vio? Están bailando bien. Bien. Me falta agarrarse un poquito más. Oye, bueno. Fuera ya, fuera de una vez. Ya. Ellos estaban bailando bien en su cabeza. Se le fue el tren de las seis. Se le fue el tren de las seis. Cuidado, se le fue el tren de las cinco. Creería que ellos a los que sacaron son extranjeros porque para mí no bailaban mal, güey. No, pero a lo mejor nada que ver con el pindín. Pero para mí estaban bailando lo más normal. Pero dice Jim que les recomienda que se peguen un poquito más. Más pegado. Más pegado. Más pegado, güey. A ver, vengase. Ahora, si los jueces efectivamente se ve que saben. Si algo saben, es pindín. Ay, ya no quiero averiguar más. Es el del medio. Es el mejor, ¿eh? Ajá. Y es extranjero, güey. Yo creo que Daniel le está dando actriz en las rodillas. Vamos a ponerle manteca y culebra. ¿Está bien? Este que está aquí parece que estuviera manzando cebolla. ¿Manzando cebolla? Ay, qué me dice. ¿Qué es eso? ¿Está malito? ¿Fuera, Daniel? ¿Fuera, Camille? ¿Cómo lo veo? Positivo. ¿Está malito? ¿Quién? 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 Están como cogiendo iguana. Ok, me llama la atención el sombrero del chavo de atrás. A ver, ¿así lo tiene porque es una moda? ¿Porque es una tradición? ¿O simplemente está bromeando con que, ah, me pongo el sombrero? Es que no sé si es como ponerte el sombrero al revés. ¿O así es el sombrero? O sea, no quiero... Es una pregunta que les hago a ustedes, amigos. ¿El sombrero es así? ¿Así se pone? ¿O en efecto está al revés? Y el niño dijo, a mí se me hace gracioso y quiero salir en televisión nacional con el sombrero al revés. Comenten aquí. Me llama la atención enormidades. Como les digo, esos señores saben pindín. No sé que sea pindín, pero tienen cara, güey, de saber lo que están hablando, ¿no? No tengo pareja favorita en ese momento. Está como cogiendo iguana. Compa, el hombre en la construcción que yo pensaba que cuando el hombre salía de batimezcla, tiraba pala, el hombre quedaba acá en los totos. Nada. Ese pelota está como balanceándose en una viga, casi se cae. ¡Qué barbaridad! El hombre estaba como en los andamios. Sí, hombre. Aquí para allá y ni de allá para acá. Ni de allá para acá, ni de allá para acá. Nos quedan dos parejas, pues. Vale, pues viene la última. ¿Dos parejas? ¿A quién se quedaron? Ya lo supe. Bueno, adelante. Ok, el sombrero baila bastante bien, ¿eh? Bueno, la pareja del sombrero. Los dos, los dos. Los dos bailan bien. Yo creería que yo sé bailar pindín. Creería. O sea, si bailar pindín es como ellos están bailando, creería que sé bailar pindín. Una pieza más y son novios. Comenten aquí abajo, en la caja de los comentarios, si ustedes saben bailar pindín. Estas son las dos mejores parejas. ¿Para usted quién gana? Este verraco parece que no sale del suspiro. Este que está aquí. Este que es de la unión, de la unión. El hombre va a bailar. Ok, hay un punto. Él ganó, ya no entendí. Para esta pareja de acá. Para el señor Garadía y por supuesto para Katy también. Un gato más y deciden. ¿Quién son los ganadores? Vamos a ver. Vamos a ver. Fito. ¿Cuál de las dos parejas baila mejor? Parejito. ¡Empate! ¡Ajo! ¡Empate! ¡Ajo! Esto se está poniendo bueno, amigos. ¡Empate! 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 en distintas partes del mundo de Latinoamérica. En muchas partes era prohibido, ¿no? Era prohibido. Hubo un tema de la iglesia que fue prohibido, el mambo, por ser, digamos, un ritmo bailado como muy sensual, vamos a llamarlo así. En Costa Rica había un género, hay un género aún, evidentemente muy tico, que se llama swing criollo. Este género musical también fue castigado por el tema del clasismo en diferentes partes, así como el mambo, ¿lo recuerdan? Entonces, quiero preguntar esto, ¿el pindín, el baile del pindín, el género como tal, también fue castigado por el clasismo? ¿También hubo diferentes anuncios afuera de cualquier salón de baile donde decía prohibido bailar pindín? Se daba, amigos, aunque usted no lo crea. Se daba con diferentes géneros, tal y lo menciono, como el mambo, como el swing criollo en Costa Rica. Y la pregunta es, ¿el pindín también? ¿Fue un movimiento así de fuerte? Mis hermanos, ha sido un placer conocer un poquitito más de ustedes Panamá a través del pindín. Se me hace muy interesante, aprendo mucho también con lo que ustedes me comenten por acá. De verdad, gracias por llegar Panamá. Les mando un fuerte abrazo, los invito a que me sigan en redes sociales. Para mí es bien importante también que ustedes me digan qué reaccionar, qué conocer. Luego podemos hacer algún examen para ver cómo ando de conocimiento panameño, ¿no? Comenten, denle like. A ver, van a comentar si ustedes ya han bailado o si son unos expertazos en bailar el pindín. Coméntenlo ustedes. Adelante aquí. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, pura vida, que Dios siempre, pero siempre me los bendiga. Bye, bye. ¡Gracias!